Mi nombre es Jorge Alejandro Rivera Mejía, hago parte del proceso de reintegración a la vida civil. Estoy cumpliendo un servicio social por el cual hago presentación de cómo construir un poco el daño que hice a muchos campesinos que no merecían. Estamos en el Cerro Canceles, un sitio con una vista 360 grados, muy especial para la ciudad. Este sitio durante muchos años ha estado descuidado y en este momento con la ACR estamos tratando de recuperar este sitio nuevamente y la caseta porque hay demasiada basura, se está haciendo un sendero. Mi nombre es Carla Erazo, yo trabajo junto con la OIM. La idea que se tiene con el servicio social es que los muchachos puedan dar un paso hacia la reconciliación con las comunidades. Aquí en Canceles se ha logrado un poco eso. La recuperación de este Cerro Canceles es muy importante para todos. Toda la comunidad y yo también y toda mucha gente estamos felices de que se haya podido transformar este sitio y recuperarlo. Bueno, lo que yo hago aquí es muy bonito porque uno se deja conocer a la comunidad y uno trata con ellos, se les sabe que uno es una persona que es bien. La gente siempre reaza cuando se le dice que son personas que vienen de una vida de armas y todo eso. No piensen lo que fuimos antes porque eso ya que va pasado y ahora estamos en lo que estamos haciendo el proceso de reintegrar a nosotros la sociedad y que no piensen lo malo de uno sino lo bueno. Sencillamente ven que somos seres humanos y que todos han venido con su familia, los participantes y todo, y eso le ha dado otro ambiente muy familiar acá al sitio y con la comunidad, todo se ha integrado perfecto, hasta ahora ha salido todo muy bien. Ellos han ido con sus manos labrando escuelas, labrando futuros, enseñándoles a las comunidades que ellos son útiles a esta sociedad. Para mí son personas muy importantes porque son muy trabajadores y muy lindos todos. Que yo los quiero mucho y que muchas gracias a todos por haber estado con nosotros y por haber dado tanta limpieza aquí al cerro y tanto trabajo. Lo que me motiva sobre esto es que muchas personas me vean de forma diferente, que muchas personas se dan cuenta de lo que uno fue algún día y lo miran a uno con discriminación. Yo quiero es que me miren como algo diferente, como si fuera parte de esa familia. Que un día fui y salí, pero estoy volviendo otra vez a entrar ahí. Mucha alegría. Gracias a Dios. Gracias a Dios, que por ellos tenemos esto aquí tan bonito ya.